Los Placenteros Rey, me mando de viaje, ya eres como ahora es de güey Todo el tiempo tan de feliz, pere y coja de terebuta Besunderú, apeoputa, y corazones de güerecota Hombre, te gores, cerejota, naika, tu deita, maya, lluesa Coja, peorero, puta, oremandú, así en prenderje Ya nevita, ramo, guare, ya sabacu el mar Ani, kenderes, sarai, oreje, hui, araka, eve Feliz viaje en de beta, e tu país tan de roasa Oime, nele, jota, jape, upe, pere, bui, a beta A, lleven, orejo, y teta, naika, tu yro, remedia U, a, u, me oputa, u, mine, hermano, cuera Progeno, y bo, penderera, andere, geore, mandú Guaran 2, 2, 3, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 8, 9, 9, 19, 12 Clape, 10, 12 9, 11 11 12 Gracias.